¿Por dónde van a desarrollarse este nuevo mandato? ¿Cuáles son las cuestiones coyunturales o estructurales que al día de hoy le están preocupando justamente a la dirigencia de la UNL? Algunas de esas dudas seguramente nos vamos a sacar con Larisa Carrera, la vicerectora de la UNL, quien está en nuestro olivín. Larisa, bienvenida, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por invitarme, es un placer estar acá. Bueno, ¿es la primera vez que la UNL tiene en todos sus cargos paridad? Bueno, es la primera vez que se da que tenemos una vicerectora y un rector, y es la primera vez que se da que tenemos cinco decanas mujeres y cinco decanos varones. Así que la verdad es que estamos muy contentos porque creemos que es un crecimiento institucional muy importante, que la mujer pueda ir cumpliendo roles de decisión, de roles ejecutivos tan importantes como son los decanatos o el rectorado. Así que la verdad es que es la primera vez que se da esto. Yo comencé, perdóname, pero te cuento una anécdota. Cuando comencé como decana era la única mujer entre diez decanos. Venís de Ciencias Médicas. Vengo de Ciencias Médicas y en mi primer mandato fui la única mujer decana. Luego, en el segundo mandato éramos tres y ahora ya son cinco. Es decir que, bueno, ha ido creciendo el protagonismo de la mujer ocupando ciertos roles y, bueno, está la muestra, ¿no? ¿Por dónde andan las preocupaciones de las distintas facultades, que obviamente son de distintas vertientes? Pero, en general, ¿por dónde va a arrancar el mandato o esta parte del mandato? Mira, nosotros hemos recorrido con Enrique, Mamarella, el rector, hemos recorrido las diez facultades el año pasado. Hemos conversado con todos los consejeros directivos. Cada facultad tiene un consejo directivo que está representado por todos los estamentos, estudiantes, graduados, docentes y no docentes. Y estuvimos conversando con todos ellos. Hay muchas preocupaciones. Una preocupación importante era la vuelta a la presencialidad, con todo lo que yo implicaba luego de dos años de, bueno, en el primer año nada o muy poquito de presencialidad para algunas pocas carreras que tenían prácticas que pudieron recuperarse en algunos casos. Y luego el año pasado con una presencialidad distinta porque en algunas fue más importante, en otras menos. Pero ya este año con una decisión de volver con todo a la presencialidad y aprovechar todo lo que aprendimos en estos dos años para que esa presencialidad sea mejor. No podemos dejar atrás lo que hicimos durante la pandemia, pero evidentemente hoy necesitamos recuperar los espacios universitarios, la ciudadanía, la investigación, la extensión, todas las funciones sustantivas de la universidad que son muy importantes. Así que hay mucha preocupación por lo que viene, digamos. Hay preocupación por cómo continuar luego de estos dos años. Y bueno, en este momento todas las unidades académicas trabajando y desde el rectorado también. ¿Cuál crees vos, Larisa, que debe ser la función social de la universidad, más allá de la académica? Bueno, mira, la Universidad del Litoral es una universidad que está muy inserta en el medio en el cual está localizada, ¿no? Con mucho contacto y mucha vinculación, tanto en lo que tiene que ver con lo social como en lo que tiene que ver con lo productivo, con el territorio y con la región. Justamente la misión social de la universidad tiene que ver con que la universidad pueda saber escuchar las demandas que puede haber en la sociedad, en los diferentes ámbitos y en los diferentes rubros y tratar de, con sus posibilidades, dar esas respuestas. Entonces la misión social atraviesa todo. No solamente tiene que ver con lo académico, con la formación de profesionales que se necesiten, con un perfil que sea el adecuado para los momentos que estamos viviendo, con una mirada que sea necesaria para nuestro país, para nuestra región, para nuestra situación, sino que también atraviesa justamente la investigación, que sea una investigación con impacto, que sus resultados puedan impactar incluso en decisiones que tomen otros organismos, ¿no? Pero que sea una investigación con un objetivo que responda a las demandas de las necesidades de la sociedad y por supuesto la extensión, o sea, todas las funciones sustantivas. Es tan importante el rol de vinculación de la universidad con los organismos o con las organizaciones sociales o con las escuelas. Todo lo que podamos trabajar juntos para mejorar o para enriquecer la actividad regional, ahí apunta la misión social de la universidad. De hecho tiene unidades de investigación o gabinetes, por ejemplo, o programas que son interesantísimos. Hablábamos la semana pasada del programa de género, que viene opinando sobre temas sociales muy relevantes, el programa Delito y Sociedad, que ha colocado a grandes criminólogos en la palestra de la discusión nacional. De hecho, Maxi Soso es un referente nacional de la criminología, por poner un ejemplo. ¿Y cuál es el riesgo de que sea un factor de poder tan grande? Porque hay un problema arquitectónico, opina la universidad. Hay un problema con la pandemia, opina la universidad. Hay un problema con el delito, opina la universidad. ¿Cuál es el... no sé si el riesgo es la palabra más precisa, la responsabilidad que tiene eso? Yo diría la responsabilidad. Creo que es una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos. A nosotros nos sostiene la gente. El aporte que la gente hace a través de sus impuestos es lo que sostiene la universidad pública. Y ahí está la necesidad de que nosotros tengamos una retribución hacia la sociedad. Eso tiene que ver con la misión social. Y lo que tenemos nosotros en la universidad son cuadros técnicos muy importantes. Tenemos gente que está investigando en un área, que está dedicado a eso, con su vida, con su investigación, con su actividad de todos los días. Entonces, lo que tenemos es mucha gente con mucha formación que puede aportar desde lo técnico a esas opiniones que muchas veces hacen falta. Esto que vos decías, los comités, el comité de emergencias, por ejemplo, cuando participamos con la provincia, con el Ministerio de Salud. Hoy a la mañana, por ejemplo, inauguramos un vacunatorio en Ciudad Universitaria que apunta a este inicio de clases como una de las medidas proactivas para promover la vacunación. Y eso resulta del trabajo de interacción permanente que tenemos con las autoridades también, porque nosotros no estamos afuera del ámbito. Al contrario, interactuamos permanentemente y esas necesidades también surgen y de esa interacción surgen estas acciones. Entonces, hay acciones sinérgicas y la universidad es un actor sumamente importante para que con sus capacidades, con su inserción territorial, pueda llegar a otros lugares. Y en este caso, bueno, fue un vacunatorio. En otros casos es, por ejemplo, trabajar con diferentes localidades del interior. El año pasado trabajamos... ¿La Fundación en Municipios y Comunas? Uh, el programa municipio sigue estando. Sigue estando y estuvo funcionando el año pasado también con capacitaciones, con un trabajo territorial interesante. Este año, desde internacionales, estamos trabajando para que derrame la internacionalización también en el territorio y que los municipios y las comunas puedan también verse favorecidos de esa interacción con el exterior, con otros espacios, con personalidades y con personas que desde la academia puedan contribuir a mejorar la gestión de municipios y comunas. O el programa de salud rural, por ejemplo, que se firmó el convenio con la provincia para trabajar con los municipios y comunas, el tema de la articulación con la carrera de medicina. Bueno, hay numerosas acciones que se llevan adelante desde la universidad y que realmente lo importante es que se considere que la universidad es realmente una institución que tiene que tener sus puertas abiertas y que los actores sociales tienen que venir a la universidad y nosotros salir hacia el exterior para que podamos derramar eso que yo les decía, y a derramar todas nuestras capacidades en que la región salga adelante. Hace unos años se firmaron los 17 objetivos para el desarrollo sostenible y nosotros tenemos incluidos dentro y considerados dentro de nuestro plan estratégico a esos 17 objetivos. Entonces, nosotros no podemos planificar la acción de la universidad si no es atendiendo a los 17 objetivos que se proponen para el desarrollo de las regiones. Y no hay otra forma de hacerlo que no sea articuladamente con las instituciones y con los actores sociales. Con Sergio, la semana pasada, bueno, en virtud del mes de la mujer o el día internacional de la mujer, se charló mucho sobre nuevos paradigmas, nuevas definiciones de construcción, paridad, igualdad, integración. La verdad que hace un lustro un poco más, se viene charlando muy fuerte eso y se viene tratando de cambiar el paradigma cultural anterior. Sin embargo, vos te formaste, yo como periodista también, en un paradigma hiper machista, patriarcal, etc. Y quiero atar esto a lo que te decía antes sobre los hijos de la escuela pública y de los institutos públicos. Raquel Chan, por ejemplo, es una eminencia internacional, una investigadora de nuestro entorno, de la escuela pública, de la universidad pública. Y la pregunta es esta, ¿la tuviste vos muy complicada personalmente como mujer o veías hacia el costado de las otras mujeres que era casi incompatible, no sé, la maternidad con la investigación o cosas por el estilo? ¿Y pensás que eso está cambiando lentamente o todavía se está empezando, está en estado larvario ese proceso? Bueno, a veces, en mi caso, también depende del recorrido personal de cada uno, de la familia, de las oportunidades que ha tenido dentro de su grupo familiar, de los ejemplos o de quienes ha visto ejercer su rol de mujer y su rol de profesional. Entonces, por ahí, en ese sentido, yo tuve la suerte de tener una mamá que trabajaba en la universidad, que tuvo un rol muy importante, que su profesión también fue importante, pero que también crió tres hijos y un papá que acompañó, ¿no? Entonces, creo que los roles acompañó en ese sentido, acompañó el crecimiento como profesional de ella y acompañó la crianza de los hijos, porque en última instancia son hijos de los dos y responsabilidad de los dos. Entonces, bueno, creo que eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante, porque como hija yo no viví esa discriminación dentro, en mi casa. Al contrario, cuando dije, me tengo que ir a Rosario a estudiar porque quiero estudiar medicina, mi papá acompañó la decisión. Entonces, creo que eso es importante, apoyó, acompañó cada una de mis decisiones. Y, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es que no siempre se da eso, ¿no? Y saliéndote de lo particular, tu experiencia. Por eso, esa es una situación particular mía de lo que vos me preguntabas. Yo no he vivido desde ese lugar esa discriminación. Sí te puedo decir que a veces uno vive situaciones donde la discriminación puede ser no explícita, pero la discriminación está. De hecho, vengo de la ciudad de Montevideo, donde se hizo la reunión por los 30 años de Grupo Montevideo, de la Asociación de Universidades de Grupo Montevideo, que son universidades de Brasil, de Chile, de Bolivia, Paraguay, Argentina. Más de 40 universidades forman parte del Grupo Montevideo porque cooperan desde el punto de vista de la cooperación internacional en investigación, en académico, bueno, en movilidad. Y es una organización muy importante para nosotros y para la cooperación regional. En esa reunión en Montevideo, con los dedos de una mano, contaban las rectoras mujeres. Entonces, creo que eso está demostrando que evidentemente hay una discriminación. Que nadie la pone explícitamente, pero sí tiene que ver con quienes acceden a determinados lugares. De poder. De poder. Entonces, a veces no lo vemos, a veces también nosotras mismas creemos que no podemos determinados roles, pero creo que uno tiene la responsabilidad cuando accede a estos lugares de abrir puertas, de instalar discusiones, de instalar debates y justamente de marcar que la mujer tiene que intervenir en todos estos espacios y que lentamente tenemos que, o más rápidamente, ocupar esos lugares y hacernos escuchar. Yo lo que digo es que no siempre la discriminación es explícita. Muchas veces es totalmente silente y uno no se da cuenta. Entonces, bueno, hay que trabajar sobre eso, hay que trabajar sobre el empoderamiento de la mujer para que la mujer también tome y asuma ese rol y nosotros, como en nuestros lugares de gestión y en nuestros lugares de responsabilidad, apoyar y acompañar y motivar y motorizar esas situaciones. Larisa, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias. 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 Gracias.